con este hombre que bueno, vos ayer fuiste a la comisaría, ¿no? inmediatamente después de lo que pasó ayer ni bien salí acá, me dijeron que tenía que hacer la denuncia, obvio que fui yo encima para colmo tenía una de las niñas muy enferma y aparte cuando te pasa eso, lo único que querés es ir a tu casa me quería bañar, ir a mi casa y dormir con mis hijas que de hecho fue lo que hice hice la denuncia, lo que no accedí fue a que me revisaran porque la verdad es que no tenía no tuve, perdón, una pared, no tuve penetración, no tuve nada solo un loco nada, fue como un roce como no fue un roce se me tiró encima así que me parecía innecesario pasar por eso ya había pasado una situación horrible no accedí a eso hoy tenía que a las 10 de la mañana ir a declarar, reconocerlo pero la realidad es que también quiero aclarar esto porque vinieron ayer a las 11 de la lancha a mi casa o sea, cuando te pasan estas cosas y que vengo, de que me roben y que me parece que no es un horario como para que me avisen una notificación a primera hora en tribunal después hablé con mi abogado César Caroso y me dijo que eso es normal porque al ser un fuero penal pueden caerte a cualquier hora yo la verdad es que no abrí por una cuestión de miedo nunca me pasó nada tampoco sabía cómo se actúan estas cosas perdón, Cintia, lo que estamos viendo es justamente el ingreso donde estábamos nosotros en este estudio, estudio mayor aquí en Palermo, esa es la puerta que da la calle por ahí sale entramos y salimos todos los días y bueno, caminando hacia la esquina ahí en la esquina estaba la camioneta de Cintia sí, porque yo justo la había dejado en la chava así que sí fue ahí en la esquina ahí, donde está ese auto blanco a esa altura exactamente ahí estaba la camioneta o sea, muy cerca hay un lugar aparte de sin para la gente claro, donde circula muchos productores muy transitados circula mucha gente autos en noble fila no era un lugar que te eligieron un lugar para atacarte a oscuras la verdad que por eso una de la tarde además claro pleno mediodía y además hay un colegio que eso es como grave porque recibí muchas críticas porque yo le grité pedófilo me parece que y justamente hice la denuncia porque a mí no me pasó nada pero a veces y tuve la suerte ayer de dejar el auto en la puerta de la productora pero siempre a veces lo dejamos a una cuadra dos y no tenemos esa suerte de estar acompañada acá justo había seguridad en el canal sí, para reconstruir un poco todo como fue porque también hay muchas dudas va, lo que se habló en los medios era dudar bueno, cómo fue vos vas caminando hacia tu auto pero perdón, perdón dudas de cómo fue acá hay un montón de testigos digamos no, seguro pero quiero decir de hecho de hecho quiero contar lo dije ayer en la radio que Fabián Llanola que vino a buscar a Denise estaba con el auto enfrente cuando yo salgo porque me entero le pregunta a Fabián y me dice sí algo vio él justamente el tumulto no vio específicamente el momento pero sí fue algo raro a la una y diez a la una y diez a la cartera con tus huesos abrís la puerta y qué pasó no, yo salgo tenía una mochila el celular en esta mano y la camión está en la esquina cuando uno ingresa le da la espalda a la calle digamos nunca nunca lo vi al tipo en la calle estaba a no sé a diez pasos de mi camioneta de la salida no te venía haciendo nada porque había había preguntado yo por lo que leí porque no hablé con vos había preguntado por vos mientras hacíamos el programa el tipo preguntó pero la seguridad del canal siempre dice sí, no sé no sé viste como que los tienen que descartar aparte es alguien que ya se lo vio rondando ya se lo vio vos sabés que ayer me preguntaron a mí varias veces porque hay mucha gente que yo veo a menudo en la puerta unos muchachos que vienen a buscar autógrafos o una foto y más o menos los conocés a este hombre yo no lo había visto yo tampoco sí hay uno que me sigue a todos lados que tiene como como el mismo perfil pero jamás me hizo nada y pasa que también uno no sabe cómo manejarse porque no quiere ser ni asquerosa pero también te da como medio acá pegados que te sigan a este tipo no lo vi yo abrí la puerta en mi camioneta tiré la mochila para el asiento de atrás venía con una caja la tiré y me quedó el celular en esta mano y yo había semi abierto la puerta cuando me siento o sea no me llegué a sentar con las dos piernas una me quedó medio en el aire me siento ahí siento pero una fuerza que no te puedo explicar porque aparte fue muy bruto fue muy bruto es un hombre grandote una constructura grande sí me abrió la puerta y yo ya lo tenía acá y la verdad te soy sincera yo tengo todo este mambo mandé hasta monitorear mi casa cámara todo yo ya no no sé más que poner mi casa yo me quedé mal con lo del robo obvio yo la verdad es que pensé que me iba a pegar un tiro porque uno en ese momento no sabe yo mi imagen en la cabeza fue esa y lo único que me crucé fue eso y mis tres hijas en un segundo nada más fue esa la imagen entonces el tipo se me tiró encima y estaba con los pantalones bajos y me frotó sus genitales en la pierna izquierda mía estaba de nudo digamos prácticamente yo no lo vi en ese momento yo sí lo sentí y veo que se suben los pantalones cuando se va cuando la seguridad ¿te dice algo Cintia en el momento que te ataca? no, nada y yo grité no me pregunten si me agarré los brazos o nada porque lo único que sentí es una presión arriba mío y eso y yo grité no, no, no porque pensé que me iban a robar y no fue aparte en un segundo pasó realmente en un segundo él solo fue a frotarme y salió corriendo y yo le pedí una patada que de hecho después se subió al patrullero rengiando lo agarran la seguridad del canal dos, seguridad yo llamo a la policía y después como que reaccioné cuando vos gritas viene gente a ayudarte y lo sacan sí no, él sale corriendo y lo enganchan hacia aquí se asusta y sale corriendo sí que no tenía mucha agilidad y decía no lo hago más y decía no lo vuelvo a hacer fue sin querer soy discapacitado ah, bueno o sea no lo vuelvo a hacer fue sin querer me detona o sea que soy totalmente consciente de lo que haces soy discapacitado con todo el respeto del mundo a la palabra discapacitado me parece que yo no me creo ese cuento porque bajo ese cuento pasan un montón de cosas no, obviamente le van a hacer pericia psiquiátrica bien no está obviamente se nota que pero no fue inconsciente que tenía el carnet de discapacidad que era deficiente mental eso sí tenía el carnet de discapacidad lo único que gritaba era soy discapacitado no lo vuelvo a hacer claro mirá si sos consciente si me viniste a buscar porque me vino a buscar porque preguntó durante todo el programa si fue a hacer solo eso y a mí lo que me detonó en ira que lo quise ir a matar fue que lo miré lo quería mirar y lo tenían con el puño así los chicos de seguridad y tenía todo el pantalón mojado que eso fue lo que a mí me sacó y yo de ahí le empecé a gritar pedófilo porque hay un colegio enfrente yo soy mamá le puede pasar ¿me entendés? le puede pasar a cualquiera si ven los hijos uno los va a buscar al colegio a veces no tienen esas posibilidades los niños se van solos puede pasar cualquier cosa yo sentí muchísimo asco no me pasó nada pero me puedo haber pasado porque fue feo Cintia ¿qué sentís con lo que dijo Luis Ventura que preguntó cómo estabas vestida si tenías algo provocativo como diciendo que es entonces se justificaba si vos tenías ropa provocativa por algo será le faltó decir gracias por esa pregunta pues la verdad que a Luis Ventura le hacía un tipo inteligente me parece que es un comunicador y que de acá tenemos que dar mensajes inteligentes sobre todo en estas cuestiones espero que se retracte no por mí porque más que nada por el mensaje que da muchas veces esas contestaciones también se dan en las comisarías cuando las mujeres lamentablemente forma parte de la cultura estamos en un país donde muere una mujer a manos de un hombre cada 30 horas de hecho hoy encontraron muerta a la chica que buscaban en Carlos Casares con signos de haber sido violada una chica de 18 años Mariana Coleman la verdad es una irresponsibilidad Luis Ventura haber dicho semejante barbaridad y me parece que tenés si tenés un escote una pollera o un jogging nadie tiene derecho a hacer nada me pareció de ignorante me pareció que en ese momento no fue inteligente tuve una excelente relación nunca le fallé en ninguna nota y él tampoco nunca me falló como periodista cuando necesité una mano de algún dato o algo jamás jamás recordemos que Luis Ventura hace poco más de un año también estaba contando que le había pedido a su amante que abortara lo contó en televisión o sea que la verdad que estamos acostumbrados a este tipo de cosas la verdad es que no solo no sé no estamos acostumbrados me parece que cuando estaba con Rial estaba como un poco más encauzado pero vos sabés que yo lo que lamento más allá de lo que dijo Ventura que lo hizo público como periodista en un medio ayer en la radio que tocamos tu tema y salió tu mamá vos estabas durmiendo y salió tu mamá te pido disculpas no pero yo quería saber cómo estaba nada más y tu mamá contó un par de cosas nos llegaban muchos mensajes y la verdad son muchos los mensajes que llegan con ese comentario una sociedad muy machista machista y misógina y la verdad que yo lo que decía al aire ayer y lo repito ahora es que como decía recién Cintia más allá de lo que te pongas o te dejes de poner digo nadie le da derecho a ninguna persona a que se abuse a que te manosee a que te diga una barbaridad exacto son cosas diferentes y además la verdad es que este digamos tampoco corresponde porque no es que fue un hecho fortuito en la calle este hombre vino a preguntar por Cintia Cintia podría haber salido vestida con un traje de buzo y le hubiese pasado lo mismo porque este muchacho este hombre venía a buscarla a ella y venía a hacer eso porque fue una acción como un poco se invierte la carga de la prueba en vez de ser culpa del hombre que es el que hace el abuso pasa a ser culpa de la mujer es como cuando golpean a las mujeres y le dicen algo habrás hecho ahora para recordarle a la gente por si no lo vio ayer a la tarde vamos a recordar que decía Luis Ventura en fama el programa donde está y así Cintia le puede contestar ¿cuál era la imagen que se llevaba? porque a lo mejor era una cosa provocativa o algo bueno pero ¿qué tiene que ver? no, no, no pero yo para situar están estudiando ahora el agresor porque sospechan que es un hombre que es un hombre con demencia bueno ahí estaba lo que decía Luis lo teníamos en el informe que pusimos al principio con el resto de los canales y de los programas que hablaron del tema pero él puso el foco ahí después viste que él frena creo que se da cuenta que a lo mejor dijo algo dice para darle contexto como que cambiara en algo lo que ella tenía ¿qué sentís Cintia? te vuelvo a decir espero que sea inteligente y se retracte no por mí porque la verdad que no me cambien nada una disculpa de él o no no lo hizo él solo un montón de gente por ejemplo en Twitter que decía esta no sabe qué inventar para tener cámara me parece que ya por ejemplo no sé me pasó con los seguidores de Bechara ya hay cosas vos podés querer o te puede caer bien empatizar o no a una persona por lo que hace públicamente pero me parece que ya en cosas así yo no voy a joder fui a hacer un o sea tengo que reconocer al tipo va a ser una situación mierda perdón la palabra ya pasó no me pasó nada pero de hecho hablo y estoy temblando toda que no me pasa nunca así ayer temblabas como una hoja sí no quiero llorar pero nada en realidad me bajaron mis hijas pero me parece que este tipo que es comunicador social no tiene ni este tipo ni nadie o sea hablo como persona pueden dar un mensaje así espero realmente espero que salga alguna ONG a repudiar los dichos aventuras porque es algo grave porque son mensajes sutiles que van penetrando en la sociedad machista machista ignorante me parece la verdad a mi no me gustó digo ni siquiera tuve tampoco nunca un conflicto y si lo tuviera tampoco tendría que opinar así de un tema no es que decís que viene es un tema de ignorancia de él mucha gente de su edad piensa así que decís que viene derrapando que decías recién aparte viene derrapando y siento que viene derrapando con un montón de cosas creo que cuando estaba con Jorge estaba como un poco más contenido y hizo declaraciones como las que dijo me parece que en los últimos años no tuvo como comentarios muy afortunados yo la verdad no me meto en la vida privada él no me meto en absolutamente nada y no me quiero meter en eso pero la verdad es que es conmigo derrapó también no sé yo hablo de mi hecho puntual después lo que hizo de su vida es que tiene algo que hay que arrepentirse quiero decir disculpen que estoy un poco nerviosa no, está perfecto porque viviste una situación complicada de todas maneras tampoco quiero que esto se convierta en un juicio de aventura yo creo que fue un comentario desafortunado no, no nos podemos equivocar también hubo gente del ambiente que dijo que esto podía ser una movida de prensa también no, a mí me pasó yo no encuentro otra palabra que decirle pelotudos de Twitter que no tienen absolutamente nada que hacer seguidores de personas aunque yo no le empatizo que dijo no tiene nada no tiene más que inventar yo la verdad que ayer tenía una de mi nena súper enferma lo único que quería era irme a mi casa y fui a hacer la denuncia porque le puede pasar a una criatura le puede pasar a una mujer grande es un chabón que siempre estuvo acá que lo vieron salió una de las gerentas de Endemola es decir que no es la primera vez que lo ven sí, sí que ella lo había visto varias veces entonces me parece que que si yo no hacía la denuncia si ahí es como un poco cuestionable sí bueno queríamos que Cintia tenga la posibilidad de descargarse obviamente de contar lo que había pasado lo más importante es que está bien eso está claro ya ayer nos dábamos cuenta más allá del nerviosismo y la situación tensa que pasaste que por suerte no había sido nada grave y para aquellos que dudaron esto fue así es un hecho hay un montón de testigos que son dos aristas se me ocurre que primero nadie puede inventar una cosa así me parece quien es discapacitado y no es inconsciente no vive en un mundo inconsciente es consciente por ahí de lo que hace por eso hay que separar esos dos temas porque también por otro lado quiero decir que lo que le pasó a Cintia está en las consecuencias de cómo ella se siente entonces yo siempre lo digo siempre hablamos con las chicas lo difícil que es ser mujer en esta sociedad porque digo es eso es ir por la calle ir por la vida sobre todo cuando son tan lindas pero no tienen nada que ver es lo mismo ser mujer es subjetiva la belleza pero digo que difícil es ser mujer en esta sociedad nada de eso pero por otro lado a todas las personas con capacidades diferentes digo en cuestión de si las felicias demuestran que era un discapacitado me parece que hay un tema delicado ahí donde se abre otra lista y otro debate eso también me parece importante él fue al pirovano hoy el tema de la atención la verdad desconozco sé que estaba a las 10 de la mañana en el pirovano haciéndose los exámenes yo tenía que ir a las 10 a tribunales la verdad es que no fui por no saber no le voy a abrir a las 11 de la noche con todo lo que me pasó la puerta pero vas a continuar con esto si si a él le da que realmente tiene una discapacidad lo vas a es que si tiene una discapacidad que esté internado porque no es una persona sana es un peligro está demostrado que es un peligro los chicos terminó tenía el pantalón todo mojado no va a ir tiene un problema una deficiencia mental no va a ir preso pero seguramente con un tratamiento e internado